Al momento de entrevistarlo, lloró con él y se mostró sumamente solidaria, diciéndole que lo apoyaría hasta el final. Ahora se dio a conocer que Enrique Guzmán siente que Patti Chapoy solo lo utilizó y le ha dado la espalda. Según el cantante, Patti lo utilizó para obtener más rating en el programa Ventaneando, ya que al parecer en las últimas notas informativas del programa, todo parece suponer que se han puesto a favor de Frida Sofía. Amparándose en la información del otro lado de la moneda, Patti Chapoy ha dejado expuesto a Enrique Guzmán. Esto a pesar de su promesa de ayudar al intérprete de Payasito. Ella en un principio le dijo al cantante, yo a ti te creo Enrique. Desde ese momento Patti Chapoy estaba poniendo en duda los señalamientos de Frida Sofía. Inmediatamente después de que Frida Sofía habló con Gustavo Adolfo Infante en esa entrevista tan escandalosa, Enrique Guzmán acudió al programa Ventaneando para contar su versión de los hechos. Durante la entrevista él derramó algunas lágrimas y dijo que lo mencionado por Frida Sofía no era cierto. Patti en solidaridad lloró con él, pero parece ser que la periodista ya se cambió de bando. Aún no sabemos si fue porque Frida Sofía le reclamó a Patti o por la reacción que tuvieron todas las miles y miles de personas que apoyaron a Frida y se fueron en contra de Patti Chapoy. Sean peras o sean manzanas, a Patti Chapoy le hicieron cambiar de parecer. Ahora la periodista ha mostrado su completo apoyo a la joven. Recientemente el abogado de Frida Sofía, Javier Olea, se explayó en el icónico programa de TV Azteca. En este exhibió parte de los supuestos hechos que realizó el cantante originario de Venezuela. Ante esto Enrique Guzmán se dijo muy sentido con Patti Chapoy. Y aunque ella había mencionado que era su fiel amiga, ahora se sabe que únicamente le dio espacio y hasta llanto para ganarse su confianza y obtener la primera exclusiva. Todo el escándalo legal de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán y de su madre Alejandra Guzmán continúa. El licenciado Olea informó en Ventaneando que aunque la querella legal en contra de ellos no ha sido ratificada, eso no ha hecho que Frida Sofía desista de su decisión. Él mencionó que Frida está firme, dispuesta y así estará siempre. Además en este programa mencionó que esta querella no se podrá resolver con una compensación económica, como se habría supuesto hace poco. Con sus propias palabras el licenciado Olea aseguró. No es una posibilidad ni jurídica ni de hecho. Frida no está dispuesta a llegar a ningún tipo de arreglo. Y dos de los tres de... por los cuales se inició esta carpeta no contemplan esta posibilidad. El abogado de la joven cantante mencionó que este proceso legal se ha retrasado debido a que Frida vive en Miami y no en nuestro país donde se interpuso la querella legal. Entre la situación actual y otras cosas, Frida Sofía no se ha podido presentar ante el Ministerio Público. Para finalizar, el abogado mencionó que en cuanto se haga la gestión internacional y la integración de la carpeta, la querella legal por fin se ratificará. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.